Ya nadie se alarma, a nadie le llama la atención, sencillamente la micro llega, la mayoría sube por delante para pagar su pasaje y otros suben por atrás sin pagar. Todos los días, y a cualquier hora, y en la noche sobre todo es peor. El otro día hicieron una revisión, 12 personas las bajaron. Por lo general sí, son muy pocos los que cancelan su pasaje. Sí, se aprovecha. Varios de ellos no lo saben, pero desde el pasado 4 de junio esta falta podría terminar con su nombre en el Registro Nacional de Evasores. Una lista que ya tiene a 158 infractores. Estas personas, como les digo, son evasores que no se presentaron al juzgado o que no pagaron la multa. Desde esta semana, si usted está en esa lista, es decir, si fue multado, pasaron dos meses y no pagó esa multa, no podrá renovar su licencia de conducir, tampoco su permiso de circulación y los estudiantes no podrán acceder a la tarifa rebajada del transporte público. Un estudiante que tenga una tarjeta TNE y que quiera renovarla, lo que le va a pasar es que no lo va a poder hacer hasta que pague la multa. Desde que entró en vigencia el Registro de Evasores, se han fiscalizado 281.500 personas y 21.700 de ellas, que no habían pagado su pasaje, fueron citados a un juzgado de policía local para pagar una multa. Fiscalización, falta de todo, mija, esto es un asco. Por ejemplo, acá en el centro hay harto, pero en las comunas es donde más falta... Fiscalización. Claro. Falta fiscalización, educación. Si las 158 personas que ahora están en el Registro de Evasores insisten con no pagar, sus multas serán descontadas de su próxima devolución de impuestos. Vamos a estar monitoreando que todas las personas que ya están en el Registro y de las que se vayan incorporando día a día, efectivamente tengan una sanción. Las sanciones a los evasores buscan disminuir las altas cifras de no pago. La evasión en el tercer trimestre de este año alcanza un 25.8%. El Ministerio trabaja en la creación de nuevas zonas pagas que han demostrado ser efectivas. Tenemos que hacer más énfasis en medidas como esa, como pago fuera del bus, con mayor control de todos los que tienen que validar su tarjeta. 11 años de historia tiene Transantiago, una década a la que no se ha podido dar solución a este gran dolor de cabeza. Las autoridades esperan que este sea el punto de inflexión. El Registro Nacional de Evasores ya tiene sanciones concretas. Los usuarios que quieran viajar sin pagar ahora lo pensarán dos veces.